Bueno, el cierre del ciclo de verano, 2023, están preparando los chicos de Distortion. Tenemos que recordar que está el final de bandas también. Los chicos que ganen, que se va a anunciar el 27 de marzo, los ganadores, van a presentar su primera composición musical, la van a grabar, y aparte van a formar parte del aniversario de Plaza Huerta. La final comienza con Distortion, luego sigue Sin Miedo José a partir de las 20. Está un poco atrasado, estaba previsto para las 19, pero bueno, son 19.30 y no ha comenzado todavía. Sin Miedo José vendría después de esta banda, y por último fuera de tempo. Así que estamos en el final del ciclo del verano, mucha gente disfrutando de la tarde linda. Una tarde templada, los chicos ganadores de las bandas van a grabar su primera producción musical como premio del festival. Bien, hay juegos, muchos chicos disfrutando, dispersados por todos lados. Y como nos tiene acostumbrado Plaza Huíncul, feria de artesanos y productores locales, gran cantidad de artesanos y productores se dieron cita para vender sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!